Hey que tal chicos como estan? espero que esten muy bien el video de hoy es un video para explicarles algo muy extraño que esta pasando en mi cuarto lo que pasa es que yo pues llevo como 5 semanas que cambie todo mi cuarto lo movi de lugar, cambie los sillones, cambie el escritorio de lugar entonces yo pues estaba jugando normalmente con mis amigos y estaba jugando un League of Legends y estaba jugando normal y dije, hace un monton de calor y yo tengo un ventilador en la ventana que es un ventilador que se pega entre el espejo y el vidrio osea les voy a poner una foto aqui de como es mi ventilador osea lo compre en el sobre ruedas la verdad porque les miento para que voy a comprar un ventilador caro este y yo lo conecte y dije hace un monton de calor pues se me cayo quien sabe que me espante que se que era un bicho y entonces dije no pues prendi el ventilador y en cuanto lo prendi me sente y vi que no vi internet para eso yo me quede wow que onda porque tremendo escopitajo que acabo de lanzarle a la cama bueno y yo me quede que onda porque y pues conecte el internet otra vez como si nada como si no hubiera pasado nada y apenas el dia de hoy me estoy dando enterar que el ventilador es el que me quita el internet sonara raro y sonara raro y diran que es clickbait osea que el titulo que dice mi ventilador me quita el internet diran este puso clickbait para ganar visita pero no osea déjenme les voy a mostrar unos videos que van a estar grabados pues con el telefono porque los grabé en este momento osea que es muy extraño lo que pasa en este juego o bueno no en este juego sino en la computadora y el ventilador para eso les voy a estar mostrando los videos asi que vamos alla ok chicos aqui estoy con el telefono este lo estoy grabando como pueden notar aqui yo estoy en google y ves el google me sirve normal no osea como todo google no le pico asi y pues me aparece no osea lo normal aqui estoy osea jugando a league of legends y aqui me sale que tengo internet bien todo casual todo tranquilo no el problema es lo siguiente osea yo les voy a dejar aqui el telefono grabando esta parte osea para que vean que como se quita el internet y como regresa y luego les voy a enseñar otro video donde yo estoy apagando el de este osea miren les voy a acomodar la camara ok aqui estan en la parte de debajo de mi de mi este computadora como pueden notar si esta el internet y yo voy a ir a apagar osea voy a ir a apagar el ventilador y van a ver como se va a ir el internet tambien esta la bocina al lado para que escuchen como el internet se va osea suena el tulun del internet ok chicos miren aqui estoy con el ventilador como pueden notar osea aqui estan los interruptores ahorita esta apagado y pues si tengo conexión al internet y ahora lo subo y osea normal osea pues todo tranquilo osea hacia airecito no se si se escucha el aire por eso voy a subir el volumen de la voz pero cuando lo bajo se va al internet osea no se como este explicarles bien osea me voy a grabar desde alla desde el lado de la computadora para que ustedes vean como subo y bajo la de esta pero van a tener la bocina al lado para que escuchen el tulun tulun de cuando son osea yo posible subiendo y bajando y en cuanto lo apago se va el internet osea de por completo miren osea aqui si no voy a hacer ningun corte para que no digan no es mentira que nos esta timando quien sabe que ok ahi esta la ventana osea yo les voy a mostrar donde esta la ventana ok ahi esta la ventana en este punto aqui donde esta mi dedo esta la ventana y esta el de esto osea se ve la luz porque es de dia no pero osea si yo me acerco aqui tal vez no vean mucha luz osea me muevo el tripié voy a mover el tripié para que vean si yo aqui prendo y apago osea como pueden ver mi mano esta subiendo y bajando osea se va al internet y ahora regresa se va y ahora regresa osea es como que no tiene sentido esto yo no le hallo el sentido logico ok tal vez tu me digas no pues es que estan conectados en el mismo en el mismo este conector tal vez esten en la misma en el mismo multiple pero no es que no es que miren tampoco voy a hacer corte en esto miren osea es que si hago cortes van a decir esto es mentira pero miren voy a mover el sillón estoy moviendo el sillón osea aqui esta mi sillón y esta es la parte atras donde yo tengo los cables ok si yo vengo como pueden ver aqui tengo osea aqui son dos cables miren aqui son donde tengo el ventilador y donde tengo toda la computadora este cable solamente me lleva al cable osea al cable de la del ventilador y el otro me lleva a la computadora y yo dije pues no tiene sentido porque pues son completamente diferentes osea si ustedes saben porque pasa esto o porque suceden este tipo de cosas raras este me lo pueden decir o me lo pueden comentar por favor porque la neta yo no entiendo porque pasa osea ahorita ya me agarra internet tengo internet pero en el momento en que yo la apago osea voy a volver a dejar la cámara osea en el momento que yo lo prendo y lo vuelvo a apagar osea ahorita no reacciona pero ya hay un momento en el que si ahí esta y yo me quedo como que pues que carajos porque no hallo el sentido lógico de esto osea si alguien por favor que me lo diga que me lo explique osea voy a dejar unas fotos aqui para que vean como esta conectado a ver ahi esta por aqui en lo blanco para que vean como esta conectado esto y me expliquen porque pasa esto porque yo estoy jugando osea cuando estoy jugando no puedo prender ese ventilador tengo que prender el otro porque no osea o conectarlo en otra parte o que porque esta muy extraño que el ventilador me quite el internet osea puede que suene clic como ya les dije pero mi ventilador me quita el internet asi que si chicos espero que les haya gustado el primer video de regreso de Cesar Ocay voy a regresar de las fuerzas voy a explicarles porque me fui asi que espero que les guste este video y que al menos les haya interesado pero osea a mi en punto de vista se me hizo muy extraño esto pero pues espero que les guste y adios les prometo que voy a regresar chicos de las fuerzas de las fuerzas